Las asambleístas del Movimiento al Socialismo consideran o creen que el gobierno chileno está actuando en complicidad con la empresa de caminos para perjudicar y bloquear la economía de nuestro país. Ante los bloqueos que se van registrando en el puerto de Chile, que bloquea el trabajo de los bolivianos en el tema de exportación e importación, el senador del Movimiento al Socialismo, Omar Aguilar, denunció que el gobierno chileno está en complicidad con empresas constructoras de carreteras porque realizan bloqueos en las vías, evitando la circulación de transportistas bolivianos. Y obviamente lo que se hace es dar pasos alternativos, dar algunas variantes, ¿no es cierto?, para no perjudicar el transporte de carga, el transporte de pasajeros. Entonces, una vez más, se ratifica que el gobierno chileno, en complicidad con sus instituciones, lo único que pretende es perjudicar el transporte y con esto perjudicar la economía del país, perjudicar el desarrollo económico de nuestro estado plenestal. El asambleísta además manifestó que en Chile se hacen bloqueos esporádicos a los transportistas bolivianos sin habilitar vías alternas para no perjudicar el transporte con carga, sosteniendo que lo único que buscan es perjudicar la economía boliviana. Conocemos, evidentemente, que se están haciendo mejoras en la carretera entre la frontera de Bolivia y Chile hasta el puerto de Arica. Pero este mejoramiento, esta construcción de carretera, nuevamente le está generando un bloqueo, nuevamente le está generando un perjuicio intencional al transporte boliviano.